...a Lalo Manzano, a Chevo, el Indio Brian, el Perro Guarumo y el Chiclero. Prepárense a reír con este especial de Comedia 2. ¡Comenzamos! ¡Sean ustedes bienvenidos a este programa! ¡No, no, 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 no! El mejor programa del año, sin lugar a duda, el especial de Comedia de TeleHit. Donde hemos preparado algo de... ¡Rechupete! TeleHit se ha dado la tarea de juntar a sus mejores exponentes de la Comedia. Los mejores comediates que han pasado por este canal hoy van a estar aquí. Y el aplauso bonito para todos y cada uno de ellos. Así es que ya saben, si tienen su cuenta de Twitter, manden un tuit a toda su banda, arroba TV TeleHit, para que les informen que en este momento está bulliciando la Comedia en este canal. Señoras y señores, recibamos como él se lo merece. Y ahora sí les pongo que se pongan de pie para recibir en este escenario al señor Óscar Burgos, el Perro Guarumo. ¡Hombre! ¡Hombre! Ay, bien, el Perro. ¿Cómo están, Buenas, Buenas? ¿Qué te estás poniendo? ¿Cómo están? ¿Buenos días? Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo estás, manzan? ¡Mi queridísimo perrito! ¡Ahora más, güey! No, pues tú estabas solito, mi querido perro. ¿Cómo estás? Que yo te estaré aquí en Telequiz con la banda, ¿verdad? Y listo para contar unos chistes chidos. Pero primero, báilame algo. Báilame algo. No, claro. Una rolita. ¿Cómo van tus rolitas esas de... Cumbia colombiana. ¿Cumbia colombiana? ¿Tenemos cumbia colombiana? Si no, pues las puras palmitas. Venga, papá. Cumbia colombiana. Cumbia colombiana. Venga, papá. ¡El aplauso, perrito! Perrito, te los dejo y haz garras ellos. Así estaba bailando la otra vez en un baile. Y el pato me dice, hazme un palo. ¿Me dijo el pato? Sí. Estaba una gordita sentadita sin bailar. Y ahí voy de güey yo. Me dice, hazme un palo. Dije, saca la gordita. Y ahí voy. Le digo, hola gorda, chingato, mal baila. Pues yo también el otro día estaba bailando. Ya sabes que yo soy setentero. Entonces estaba, ¡Fuércate, fúércate! Y pues, oye, no es lo mismo 21 años contra 47 que tengo hoy en día. Se me ocurre levantar la patita, carnal. Y ¡Palo! ¡A su pinche madre! Un tirón, carnal. Le digo, no güey, ayer levantaba la pata hasta acá. Pero la de tu jefa, güey. Yo tenía una novia que tenía nomás la pierna derecha. ¿Ah, sí? Porque el otro era de la izquierda. ¡Perro! 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 ¡Reviéntele, mi perro! Tengo tres chistes. Le voy a confesar, sí ando un poco fumado. ¿Para qué digo que no? Sí, fumé. ¿Compraste droga? No, 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 no la debo. No es droga. Ah, bueno. Ah, no la debo. No la debo. Si la bebiera, pues, sería droga. Sería droga. Pero yo insisto que fumar no hace daño. Hace dos cosas nomás. ¿Qué hace? Uno, la pérdida de memoria. ¿Ah? Sí, estamos de acuerdo. La pérdida de memoria. Fuma, se te olvida todo. ¿Y la segunda? ¿De qué? Me estabas hablando de la droga, perro. No, es que tú no estás bien, ¿sabes por qué? Porque no fumas, güey. Por lo menos estás a la virusa, güey. Necesito darme mi tocador para... Ahí te va. Fíjate, analiza lo que te voy a decir. A ver. Si tengo tres churros de mota... Sí. ...y me fumo siete, ¿cuántas manzanas le tocan a cada unicornio? No, pues, sí me falta estar más viruta, güey. Ninguna, güey. ¿Por qué? Los elefantes no hablan. Antes de que te vayas a sentar. Antes de que te vayas a sentar. Te voy a hacer un... Te la mamos, perro. Y los perros sí pueden, ¿verdad? Sí, sí podemos. Así me decía el pato la otra vez, estaba un perro dándose una lamidota, ¿verdad? Ahí estaba lambiéndose. Y me dice, ¿qué onda? ¿Lo puedes hacer? Yo, no, sí lo puedo hacer, pero no sé si se encabrón el perro, güey. Era chiste, güey. No, güey. Era chiste. Era chiste, no era de la vida real. Eh, yo le digo, te voy a decir una cosa. A ver. A mí me gustaría morirme como mi tío. Mi tío fumaba mota. Ok. ¿Sabes cómo se murió? ¿Cómo se murió tu tío? Bien chidote. Dormido. Toda madre. ¿Por? Fue así. Sí, gacho para los güeyes que viene en el carro gritándole, ¡Freno, güey, freno! ¿Entonces vas a contar un chiste? Ahora, mejor me cuéntanos de tu vida real. Está muy chingona tu vida real. Ay, la paso chidote. Yo la paso bien chidote. Sí, me doy cuenta. Y la de una tía, ya está ruca. Ajá. Ya está ruca. Está acá, acá. Ya tiene la mano, le digo, se la rento, ¿ah? Oye, y... ¿Para que me lleve al baño, no? Para comprar un helado, para comprar un helado. Y le digo, ay, me da un helado. ¿Cómo habla tu abuela? Ay, me da un helado. Ay, me da un helado. Bueno, voy a ir a comer un helado. Me da un helado. ¿Y le dice el bato de ahí, no? Le dice, este, de vainilla, de chocolate, ¿qué sabor? No, el que sea, como quiera, lo voy a tirar. ¡Qué bonito! ¡El perro! Ahora sí, mi perrito, recúrate, tu mejor chiste para abrir roca es tu carta de presentación. El aplauso para el perro Guarudo, que se conoce. ¡Ceraya! En el programa de comedia de Telequí. ¡Ceraya! Esta misma, esta misma tía que tengo yo, de ruquita, ¿verdad? De ruquita. Y voy a comprar un boleto para la plaza de toros. Y le digo, ¡ah, señor! ¿Me da un boleto para los toros? Y le digo, le da taquilla, ¡no, los toros no pagan, ni están por atrás! ¡Ja, ja, 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 ja! Ese tuvo mamón, ¿no? Ahora le va uno más decente. Esa es la misma viejita, ¿no? Llegó, llegó con el odontólogo. ¡Ja, mi tía! Oye, ¿eso de odontólogo es grosería? No, no, no sé qué quiere decir, pero creo que estos güey son los que arreglan los dientes, güey. Ah, ¿dentista? ¡Eso! ¡Eso, madre! Dentista. ¿No es lo mismo, ah? Odontólogo es cuando se les dice gacho. Sí, exacto. ¿Cómo eres odontólogo o eres dentista? A ver, abre la boca. Este tiene cara de puto, güey. Ah, no sé eso, güey. Discúlpame, hermano. Discúlpame. Cuidado, perro. Cuidado. No, no tiene cara de puto. No. Caiciona su culo, que es diferente. Ah. Nomás de un pedacito, chiquito. No, no. Nomás de un plieguecito que le da su culito, hace como boca de pescado, así como... El puño de ligas. El puño de ligas. El nudo del globito. Bueno, ya estuvo, ¿no? Entonces llegó la viejita con el dentista y se acostó en la cama que tiene el dentista y la silla. La silla, que tiene una silla. Y puso las patas así como si estuviera con el ginecólogo. Y le dice el doctor, ¿no? Dice el dentista, oiga, discúlpame. Pero yo, yo, este, no soy ginecólogo, soy el dentista. Y se diga, es que usted le puso la dentadura a mi viejo y quiero que me la saque. ¡Qué bonito! Oye, perro, te tengo un invitado de honor aquí en este programa el día de hoy, junto a ti también. Un excelente comediante. ¿Quién es? Pero primero te voy a contar un chiste. Bien, bien, bien. Este chiste no tiene madre. Sobre, sobre. Llega, vente para acá. A ver. Llega la señora, ¿no? En un mar de llantos. Lo que pasa es que la mujer cuando llora mucho se traba, güey. Espérate, güey. Mira, güey, me está dando miedo, güey. ¿Eso es malo? Sí, es malo, güey. No, 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 no. Ya, güey, me estoy culeando. Oye, la ves su marido, ¿no? ¿Estás bien, Beatriz? Ay, eres... Hijo de tu puta madre ¿Por? ¿Sabes qué día soy? ¿Ya viste qué día soy? Puta, el señor ve el periódico y... Ay, cabrón Y ve que era el cumpleaños de su mujer, cabrón Se le había olvidado todo, comprar... No le compró nada, perro Pendejo Hijo de su pinche madre Este... Claro que sé qué día soy, mi amor Por supuesto, no se me va a olvidar Este... ¡Sí! Es de mi cumpleaños, idiota Ay, es de mi cumpleaños Ay, la está cagando el periódico ¿La está cagando? La está cagando Va a haber pedo A huevo que va a haber pedo Si no, mujer que no hace pedo no es mujer, güey Es vato Es vato ¿Y no me compraste nada? Puta, el güey se para, la abrázate tranquila, mi amor Claro que yo pensé Volteé a la ventana Y vi un pinche Ferrari rojo afuera de la casa Estacionado de pura cagada, perro Y dice, mira Nomás una pregunta ¿Qué es un Ferrari, güey? Ferrari es un bocho arreglado Pero acá en la doctores Ay, 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 ay La pinche carro ching Ah, un mamalón Un mamalón Un mamalón Yo tengo uno, pero Que elotes y esquites, güey Carro mamalón Yo tengo uno, pero es de elotes Pues acá le dice, mira, mira Ahí está tu regalo ¿Qué ves afuera? Se asoma la señora y dice Con eso puta Mi amor No Sí No Este es pa... Ay, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames Tranquilo, tranquilo Dime, ¿qué ves? Ferrari ¿Qué color? Mi favorito Que soy una pendeja idiota, 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 idiota Discúlpame ¿Qué color es? Rojo Como tu culo, hija de tu pito Así te va a caer el culo, ¿verdad? Así El matachín Eres el matachín No crees que estabas contando otro No, ese Ese, güey No, y tengo un igualito Bien, bien Llega la señora, ¿no? Así el mismo, güey ¿Es igualito, güey, o no? Es igualito Señoras y señores Ahora sí Se viste el escenario de gala Recibiendo Otro gran comediante Otro titán Que ha hecho las delicias De Telehit Al lado de Perro Guarumo Y al lado de muchos más Pero hoy Vamos a recibir como él Se está moviendo el piso, perro Está temblando ¿O soy yo? Me encantas, perro Estás viendo a toda madre Gracias, gracias Muchas gracias Estás bien caer Eres chido Y tan bonitas, muchachas ¿A poco no? ¿Cuáles? Como la güerita que está allá Es una escoba al revés, güey Ya te vas Llévate estas por detrás Ya no voy a decir nada Es que luego digo ¿Tú sabes por qué las mujeres Van al baño en los antros De dos en dos? ¿Por qué? Se van a callar, güey Yo creí que iban a hablar No, se van a callar Oye, Laura ¿Qué pasó, Claudia? Así le hace Lo que pasa es que nosotros Nos sacudimos Ellas se sopletean Recibamos con un fuerte aplauso A Chevo Comediante En este especial El humor de Teleki ¿Cómo están? ¿Cómo les va, mi querido Aleta? Mi chema Mi niño perro ¿Cómo les va? ¿Bien? Hola, ¿cómo están? Él es mundialmente conocido Por su gran boca Dedícanos una boca Oye, así fácil mamás cuatro, ¿verdad? Claro, güey Fácil ¿Tuyas? Como 16 Como 16 Pero adentro, güey Pero sí te cabe una copa, sé ¿Cómo se llama copa, sé? Ah, de chichota Yo siempre he hecho Con esta boca parece que de niño Amamantaba Sabrina ¿A poco la que? No, chingó Porque como estás narizón Hacías gancho en el pezón, güey Yo tenía Yo tenía Chevo Dime, perro Yo tenía una novia Que tenía las chichis de agua, güey ¿Por qué de agua? Porque la agarrabas abajo Y la agarraba la chicha Y se mojaba abajo ¡Ah, ya! Me he equivocado Bienvenidos a la hora familiar No, no, espérate, espérate Oye, ahorita que dijiste chichis Me acordé del degenerado A la boca Te iba a decir de la boca Pero espérate, güey Estamos con mi boca, espérate ¡Calla! Pinche degenerado con una bocota, güey No, mamá Ya estás como el borrego Te agarras tu programa ¡No! ¡A huevo! ¿De dónde se trata? Déjanos hablar, güey ¡A huevo! Bueno, es más Es más No, no, no Ya chíquete Ahora te chingas Jorge Pinche degenerado, güey Es broma, es mi Degenerado A ver Veo una chava por usar por la calle Con unas chichotas, perro, chevito Pero chichomotas, cabrón, chingonas Tipo Sabrina Sí, sí se puede decir chichis aquí Hasta tetas ¿No es malo? No, no será mal No, no, no Agarra el degenerado Se le acerque y le dice Señorita Señorita Usted tiene unas chichis Como para ser menudo Y dice la chava Esto está muy pendejo, señor, ¿eh? Muy pendejo El menudo no se hace con las chichis Se hace con la panza No Para ser menudo yo así Ni chinga de roma Oye, güey Chevito Oye, me gusta este por Me gusta tu chiste porque Veo el público muy joven Sí La señora obviamente dice Qué chingados hago aquí, ¿no? La trajeron Luca Falde que trae al hijo, ¿verdad? La trajeron a palos Lleva ahí No, esos niños nada más Hablan de chichis y menudos Llévame, llévame, llévame Quiero escuchar al perro Hablar de chichis y agua Chichis y agua Chevo, chingate tu mejor chiste No, me acordé ahorita uno Ahorita que quise ese, güey Ahorita que quise ese, ¿citas? Te vamos a llegar y te encargamos La señora, la señora, el perro Señora, ahí le encargo Chevo Sea usted bienvenida ¿Ya viste? Ya viste, ya viste ¿Eh? Nuestras compañeras de cine, teto y televisión, güey ¿Neta? ¿Ahí están, velas? Sí, son, vienen de ahí Burbuja, bellota y bombón Cabrón Ah, y mojojojo, cabrón A fuego Pinche mojojo Tú eres el que se mojojoja Con las tetetas del perro A ver, señor ¿Cómo está? A ver, parece, señor Vino Cedillo, güey, mira nada más Vino Cedillo al programa Ahí lo editan Va, mi chevo ¿Se parece? ¿No tiene nada de malo parecer? ¿Estás de acuerdo? A mí la que me gustó fue la güera ¿Le puedo decir el último piropo? Sí, por supuesto, perrito, claro Ay, güerita, cómo me gustaría que fuera refrigerador Pa' meterte hasta los huevos ¡Perro! Oye, quédate ¡Perro! Chavas Déjame un poco de tu lado, cabrón Contaste uno de chavas Contaste uno de chavas ¿Nunca te ha pasado que invitas a salir a la persona? No ¿Para el que no tiene nada que ver contigo? O sea, nada, güey, que dices, me la voy a aventar Me la voy a chingar O sea, de esas viejas que no, o sea, de fresas, güey Sí O sea, que no son de tu estilo ni nada Ya Y te dicen que sí, güey Te dicen, sí Tú por acá me llevas a la chingada Salgo con ella y le digo, pues a mí me valió madre No, pues ¿qué vamos a ir a comer o qué onda? Los taquitos, ¿no? A mí me vale madre Suadero ¿A poco no? El suadero es difícil Me vale madre Me vale madre, lo que sea, ¿no? Choricito me dice ¿No estás viendo mi figura? Me dice, ¿no estás viendo mi figura? Me vas a llevar a comer tacos de chorizo Yo veo chorizo Yo veo chorizo y hasta se me paran los pelos Y dije, qué casualidad Yo veo pelos y se me para el chorizo Oye, bueno, ya Ahora sí, Chevo El reto va a ser hacer reír a nuestra amiga que viene más seria que un cótex ¿Has visto un cótex? ¿Has visto a la gente? Sí ¿Sabes que cuando los aplazan? Sí, ¿verdad? Mi amiga viene más seria que un público de Laura Bozzo, ¿no? Parece que está en Laura en América Maldito, maldito Oye, si te ríes, amiga, damos regarrote Sí, vamos a prenderlo A la mejor está preocupada porque dejó a su hijo en la escuela Yo te lo cuido, préstame a tu chiquito para que juegue ¡Perro! Para que juegue con mi mocoso ¡Perro! Si está muy joven ¿Qué edad tienes, amiga? 21 Ah, no, como dijo Carmelita Salinas Esta niña ya come de todo, ¿eh? Pero la quiero mucho Sí, no, tú ya, 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 ya Yo también tengo un hijo, el guarumín ¿Dónde está? Por eso le digo que me presté a su chiquito para que juegue con mi mocoso Señoras, señores, vamos a un corte Y en un momento más regresamos con el Chavo Perro Guaruma Y todos los compañeros de comedia, los mejores maestros del humor En este festival del humor Telegit 2015 No se les peguen, tuiten TV Telegit Estás bien, vos Ya estamos de regreso aquí En este especial de la comedia de Telegit 2015 El primero de muchos que vamos a tener en este super mega archimeco canal Telegit Y ya saben, si están ahorita en las redes sociales Métanse a arroba TV Telegit Mándenos sus comentarios Hagan sus peticiones de chistes Que en este momento lo estamos leyendo en vivo y a todo color, señoras, señores Ahora sí, continuemos con el humor La picardía, la gracia y la histrionidad de la comedia del maestro Porque ya es un maestro Con ese pinche chaleño, ese maestro rural Así es que queremos el programa de primaria con el Chavo Te vamos a encargar mucho Chíngate lo más bonito que tengas Por favor, porque es un público exigente y a la muchacha Qué bonitos piernas, ¿a qué hora se abren? ¡Perro! Está bien, está bien, está bien Ni que fuera tortillería No, ya, está bien No, no hice monona La sí es buen pedo, no hay pedo ¿Pero la sí o qué? ¿Cómo me gustaría ser mesero para acomodar mesas? ¡Rintintín! ¿Pero que te veas? Oye, es que, oye, este... Ah, ¿cómo no estás aquí, amiga? De verdad Bienvenida, gracias por venir aquí a hacerle el show al perro Guarumo Muchas gracias Oye No, me gusta que sea público joven Porque, como ejemplo, la señora, ¿verdad? ¿Cómo no se queda así con carga de... Esos piropos no me gustan Yo creo que las citas eran buenas ¿Tuvo alguna cita, señora? Sí ¿Citas? Pues sí ¿Le gustaban las citas? Sí, sí, sí Parece que gustaban... Sí, sí, sí Oye, ahora las citas, ¿a poco no son como para... Con el pinche Facebook, nada más? Nada más son por el Facebook Antes fuera bonito, señora, ¿a poco no? Hablarle por teléfono de Charlie ¿Cómo estás? Ahora todos acá, sí, a poco ¿Ves a la vieja siempre con su pinche cara de pato, no? Siempre la misma selfie, acá de... ¿No, a poco no? ¿No has visto chavos que se toman la selfie, a poco no? En el baño, güey, a poco en el baño, acá de... Y ni siquiera se dan cuenta que la taza está abierta y ni la han jalado, güey, a poco no? Ni la han jalado el pinche trozo ahí, a poco no, acá de... ¿Qué onda, cabrón? Ahora es todo el mundo por el Facebook, por el Facebook ¿A poco no? No está bonito No es romántico, señora Fíjate que mi abuelo un día me dijo, mi abuela me dijo Me dijo, me dijo, mi abuela me dijo Llega mi abuela y me dice ¡Mijo! ¡Mijo! Yo quiero tener mi Facebook Para tener contacto con todas mis amigas Dije, no, pues yo le compré una Ouija, ¿no? Mejor, la neta Oye La neta, güey, le dije, abuela, pues no chingues, ¿no? Mira, la señora se me queda y sigue ¡Qué falta de respeto para los mayores! ¡Enejo! Oye Vete, mi abuela un día, mi abuela era moderna Un día se hizo un tatuaje de Celso Piña aquí en la bubi Se tatuó a Celso Piña, güey, así Para que me iba a mi abuela con su boya aquí en Celso Piña Nos fuimos a la playa, no manches Se metió al mar, la revolcó una ola Se le cayó el traje de baño Puta, se hace cuenta que Celso Piña andaba tocando el acordeón, güey ¿Qué pedo, güey? Sí, güey Desde niños le decíamos Abuelita, ¿podemos jugar con tus chichis? Decía, bueno, pero no se vayan muy lejos Me da de buena Porque la semana pasada el vecino me las tuvo que venir a devolver ya enrollada Oye No sé, es que A mí me gustan mucho las citas porque te invito a todo el mundo, ¿no? ¿A poco no es mejor a la antigüita, señora? ¿Un cafecito? ¿Le gustaban los cafés, señora? A poco no Yo le dije a una chava ¿Qué onda? Te invito a tomar un café Me dijo, ay, no, yo no tomo café por la colitis Le dije, pues, tómatelo por la boca Es que pendeja, ¿no? Es que pendeja, güey, no más Fue un chiste bonito, ¿verdad? A poco no Fue totalmente en nivel de familiar ¡Venga, chico! Oye, no chingues, güey Dije un chiste ahorita familiar buena onda Y la chavita dijo Prefiero los piropos del perro Oye No sé, es que Luego vas a citas No, a poco no Llegas acá por todos lados Vas a buscar Ahí me tocó ir a buscar ¿Alguien aquí ha viajado? A ver, ¿alguien en casa? ¿Alguien ha viajado? Acuérdense cuando han viajado ¿Alguien en casa ha viajado? No respondan No los vemos, no podemos verlos Nos vale madre ¿Alguien ha viajado? ¿No? ¿Alguien ha viajado? ¿No? Hasta la señora dijo Mmm Esta Estos juveniles de ahora Nada más chupar y chupar Y nada viajar, pendejos A ver, ¿no ya ha viajado? ¿Qué pedo? A ver, carnal, ¿a dónde ha sido? ¿Dónde ha sido? ¿A dónde? Acapulco Acapulco No, es toda una aventura, carnal Chingón, no Acapulco está chingón, güey Mira, yo Muchas veces Muchos jóvenes Lo que hacen a cierta edad Quieren ahorrarse una lanita E irse a conocer Europa ¿Sí o no? Ahí les gusta Todos dicen Quiero conocer la Torre Eiffel Mis huevos Quieren chingar una francesa Es la neta, güey ¿A poco no, güey? Si quieren ver lo que es Una pinche, no sé Una holandesa ¿A poco no? Fue una marihuana Y una holandesa Ay, güey Y el monumento A la chingada El monumento A la chingada Yo fui a eso, cabrón Yo fui a Europa, güey Yo fui a Europa A, este A, buscando ahí Con el mochilazo Buscando una vieja Y la chingada Fui a buscar Lo que tienes aquí en casa, cabrón La mejor La mujer mexicana ¿Sí o no, cabrón? ¡Sí! Puta madre ¿Son peruanas o qué pedo? ¿Qué chingada? La estoy ayudando, güey La mujer mexicana ¿Qué chingada? ¿Qué chingada? Pues más o menos Chinga, ayúdense Yo no sé por qué La mujer mexicana Sabemos que es la mejor ¿Y por qué no se emocionan De serlo, cabrón? La mujer mexicana Es la más chida ¿Sí o no? ¡Sí! A ver, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Y tú por qué gritas Si eres hombre, güey? El güey dice ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo soy aguantador De todo Yo aguanto todo Tampoco no soy una mujer De todo el mundo Está bien, carnal No hay pedo No pasa nada, güey Oye Un piropo para el señor perro Por favor Un piropo para gays ¿Tienes piropos para gays? Te hace falta más Bax Te hace falta más Bax Pero Bax es Pring Le gusta el Bax Pero el Bax es Pring Oye, no Oye, cabrón No motivan, güey Neta, güey La experiencia chingón De una extranjera Debo decirles Que no está chido No está chido, güey O sea, no motivan No motivan ¿Tú qué quieres, carnal? ¿En el sexo qué quieres? ¿A poco lo calco acá? Chingón, güey Imagínate Me agarró una africana, güey Una africana, güey Me tocó, güey Imagínate en el clímax En el pleno sexo En el clímax, güey No me motiva, güey Imagínate La vieja nada me acerca de Macazule, macalele No, mames Trae un pincharete Como este tamaño, güey Es que pedo, güey ¿A poco no? Macazule, macalele Macazule, macalele Macalala, macalala No motiva, güey Imagínate Es que pedo, güey No motiva, cabrón No, mames La gringa está de hueva A poco la gringa A poco no Oh, my God 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 ¿Qué pedo con eso, güey? Güey, la rusa, güey Qué malísima, güey Parece hombre, cabrón La rusa, a poco en la casa Y se droskis Chiquitoskis, ah Chiquitoskis, no Rikoskis, ah Rikoskis Te hace falta ver más Boksaskis, ¿no? Chiquitoskis, Rikoskis A poco no A poco no Yo le bailaba A poco no Le bailaba así Me decía Oh, como video de Cepedoskis, ¿no? A poco la Ah, chiquitoskis No motiva, no motiva, cabrón La que más me sacó de pedo Fue la española, cabrón Esa me hacía todo el tiempo acá de Jolinesh, que me cago Jolinesh, que me cago Jolinesh, que me cago Y dije, no chingues Esta vieja quiere Con qué no quiere un Pepto No chingues, ¿no? Quiere hacer el amor Quiere un Pepto Qué chingados, ¿no? Quiere ir al baño Qué pedo, güey No hay como la mexicana, cabrón A poco no La mexicana es la chingonería, güey Sí Aunque estés narizón Bocón Feo Con las pinches patas flacas Las nalgas caídas Y panzón ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Ay, papacito, mira nada más Ay, papacito, mira nada más Ay, pero qué rico, papacito Ay, pero mira nada más Ay, pero mira nada más A huevo, te motiva Te motiva, güey Te motiva A huevo, claro, a poco no A huevo, claro A huevo, claro A poco no Sí, a poco no ¿Qué te dicen? Todo el tiempo, a poco no Ay, pero qué rico, papacito Mira nada más Que la tienes chiquita Me arrimo, me arrimo No hay problema, me arrimo Me arrimo, me arrimo A huevo, te motiva, güey Aunque estés panzón A poco no Sacas la pinche panza Vamos a hacer el amor Ay, pero cuánto carnita A poco no Tu pancita Tu pancita en invierno Me da calor Y en verano me da sombra Eso te motiva la mexicana, cabrón A poco no, güey Siempre te dan Siempre hay otras cosas Lo que me gusta de la mujer mexicana ¿Sabes qué es? ¿Le seguimos? Sí, ¿no? ¿Quiere que le siga el chevo? Se están divirtiendo con él Ay, chiquita No, chiquita Ay, mira, mira Más, más, más Oye, un día me... Bueno, nomás les quiero pedir un permiso ¿Me puedo meter ese? Yo te ayudo, yo te ayudo No, no, perdón No, pero acuérdate que ya habías dicho Que ya le ibas a parar a ese pedo Pericos ya no Ya no, güey Si te quieres meter Ve a la punta del este Pericos no Che, perro, si ya no te metas, perico Se metió una llave de cruz el güey ¿Cuál perico? Para enroscarse Para enroscar ¿Dónde está? Ay, 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 ay Oye, ¿y la rusa cómo le hace? Esquidroskis Esquidroskis Apárenle, clima, tampoco Estoy a punta y terminoskis Terminó Exitorskis Y te madrea Me vengosca, me vengosca Me vengosca El aplauso para Cheo Bueno, seguimos Otro más Bueno Cheo El que se está excitando Es el que le hace falta más Y la señora está con cara Pendejo En mis tiempos Prefería los chistes de clavillazo Oye, y hablando de chistes de clavillazo Y chistes chingones Hoy vamos a recibir a otro compañero Que la neta ha dejado sonrisa En el rostro de toda la banda Que ve ¡Telejit! Recuerden que si ustedes están ahorita en su teléfono Y obviamente lo tienen en la mano Métanse a Twitter Y manden un mensaje Que estamos al aire Arroba TV Telejit Mándenla Pasen la voz Y obviamente recibamos Como él se lo merece A una banana dominguera A un emblema nacional Señoras y señores Después de nuestra querida India María ¿Qué carajos va a quedar? ¡Sí queda, señoras y señores! Recibamos como él se lo merece Al Indio Brayor ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Los tiramos, cerro, eh! ¡Los tiramos! ¡Hasta atrás, caray, trasca! Mi querido Indio Brayor ¿Cómo se ve el indio? ¿Cómo se ve el indio en el orgasmo? ¿Cómo se ve el indio en el orgasmo? ¡Ay! ¡Ya, pues terminaste! ¡Ya, pues terminaste! ¡No, diría! 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 Oye, oye! ¿Cómo sería? Que estoy viendo La señora Señora no chica Se queda así como Ya se le hidrató la pantufla La señora Lo chingues, nada Es que bueno Hasta aprietan la siña La señora No, chingues, cabrón Ya se le quedó ¿Ya se le quedó? ¿Ya se le quedó? ¿Se le hidrató la pantufla? Se le hidrató la pantufla Oye, lo visualicé así mojadita Con los pelitos así que Ya hizo charco Abajo de la silla ¿Cómo se hace? Hasta la señora dijo No me conoces, pendejo Con eso apenas tres gotitas Soy más exigente, pendejo Está bien, no te preocupes Ya ven, la que está bien bonita Es la que está ahí ¿Sí, Edad? Sí Es tu novio, él ¿No? Ojo, no es lo mismo decir La prieta linda Que la prieta linda ¿Sabes qué, perro? Déjame decirle otro piropo Otro piropo Otro piropo Tú eres lo que mi vista merece Y entre más te veo Más me creces Qué bonito Qué bonito Qué bonito En mi pueblo también Sí, uno Sí Mejora la señora Señora Quisiera que fueras Mi dedo chiquito del pie Para darte contra todos los muebles ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No, no, no Ya se me va a arreglar algo Ya se me va a arreglar No, no, no A ver, yo tengo uno para la señora Ya se me va a arreglar algo Yo tengo uno para la señora Está usted tan bella Y con su edad Yo me río Y cuando se lo haga Voy a hacer de cuenta Que solo hago dolores del río No, no Estuvo muy malo mi chiste Estuvo muy malo No, no, no ¿Lo podemos editar? ¡Oja! 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 ¡No se hace así! ¡No, espérate! ¡Hablo de los chistes! Por ejemplo, ese tan bonito Para allá Un rostro tan Pues tan vistoso, ¿no? Tan vistoso su rostro Este Me traes como pala de albañil Con la mezcla en la punta ¡Fíjate qué bonito! ¡Fíjate qué hermoso! Con la mezcla en la... ¿Qué la agarraste? Ese está bonito La mezcla Ese está bonito Ese ¿Sabes a quién le queda bien? ¿A quién? A un DJ Con la mezcla, ¿me entiendes? No, pero ese es otra mezcla, burro Está hablando de los moquitos Que se quedan pegados Bueno, ya la acabó Ya la caí Oye, pero ¿por qué viene enojada ella? ¿Por qué dicen que viene... Vienes de malas Te peleates con el novio No, no viene enojada Viene en mojada En mojada En mojada No se peleen, muchachas Con el novio Fíjate, dicen que una novia enojada Es como una llanta ponchada ¿Cómo? Todo se arregla con una buena parchada O sea... ¿No? ¿Sí o no? ¡Bryan! 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 Oye, pero yo no tengo una duda Brian, ¿de dónde eres oriundo? ¿De originario o de dónde? Sante Pellisco de los Tejocotes De ahí ¿Eso queda lejos? Pues sí ¿A atrás? Sí, sí, sí Adelantito de Sante Columpio De los Aguacates, chivos ¿Sí conocen? Cómo no, cómo no ¿Cuántos eran en tu familia, oye? No, pues no Era mi hermana Jennifer Mi hermano Kevin Este, y yo Nomás Brandon Brandon, Brandon No, él quería ser el indio Brandon Me dijo Voy a ser el personaje del indio Brandon Sinás que yo sí Estudié y todo el perro Ya estudié y dejémonos algo bien Perro, un piropo más a nuestra prieta linda Y dejamos al indio hacer su bicho en melocotón Señorita Señorita Me saluda su papá de arquitecto ¿No es arquitecto? Entonces, ¿Quién hizo ese monumento? ¡Ah! ¡Ah! ¡Con ustedes el indio Brian! Me saludas tu mamá Que es panadero No es panadero Entonces, ¿Quién hizo ese bizcocho? Oigan ¿Cómo, cómo? Oye, Chevo ¿Por qué bailas así de las llandas ahí arrimando el callo? Fíjate Hace poquito tuve en un show ahí en el Estado de México Para todos los que me dijeron que la rutina Le voy a hacer Me dijeron que hablara de los chacas, mano Pero pues yo Casi no hay chacas, ¿Ah? Ahorita Yo no entiendo esa chingadera Como decía Chevo ahorita Del pinche reggaetón, mano ¿Qué es esa chingadera? ¿Han visto los reggaetoneros, güey? Para todo Están haciendo el concierto Las chingadas Las entrevistan y Ya tú sabes, mami Para todo Es que ya tú sabes chingar Pues si ya saben ya ¿Para qué chingar le dicen, güey? Y así se mueven, cabrón Y todos lo hacen en el hip hop En el rap, güey Vamos a chocar el hueso Para que tú me des un beso Vamos a chocar el espinazo Para que me des un abrazo Vamos a chocar el músculo Para que me des el corazón, mami Ya tú sabes Así se mueven, güey Así le hacen Y se mueven así, güey Tengo un amigo chaca, güey Que así le hace, güey Para todo Le digo, ¿Por qué chingar le dicen así? Y dice, es que tengo el flow A tu marco al flow, le digo Es que tengo el flow Entonces ya entendí, güey Mi abuelita no está jorobada Panda, artrítica Tiene el flow, mi abuelita, cabrón Capo Camare, güey Y sus pinches canciones, güey Se empinda la vieja Así de las de acá Y el otro por acá Allá le gusta que le den Por donde quiera Eres una ramera Pinche rabalera ¿Qué es esa pinche canción? Perreo se llama No he escuchado el perreo, güey Pinche perreo, güey ¿Qué culpa tienen los pinches perros? Me pregunto yo, güey Saqué a pasear a mi perro Vimos unos güeyes bailando reggaetón, güey Mi perro los vio En lugar de moverles la cola Les movió la cabeza Ay, pinches chacas, hijos Ahora, mi perro Te hay tres perrillas Por andarlos viendo bailar, cabrón Pero unas lady chacas, güey Sí, bailan chingón ¿A poco no? Sí, así chingón Son como las galletas de animalitos Corrientitas Pero bien sabrosas Híjas de la chica, la verdad Y luego hacen sus chingaderas En mi pueblo ya también Se ponen los lentes ¿Por qué te ponen los lentes así enfrente? Es que es la tristeza ¡Ah, la chinga! ¿Han visto, güey? Yo así traigo mi morral Mira, cuando traigo el morral de este lado Es que estoy triste, güey Es que la banda te apoya Cuando lo traigo acá Es que estoy enojado, güey Cuando lo traigo de frente Es que mi pueblo me respalda, cabrón Ya cuando lo traigo Para que no lo traigo Es que ya me chingaron el chingado morral ¿Verdad? Todavía me chingada Fíjense hace rato que decían Veo que están muy jóvenes unos Están muy chamaquitos, güey Los niños ya están muy cabrones los niños ¿Sí o no? ¡Sí! Uy, cabrones los niños A ver, fíjate La escuela, güey Llegó la maestra Le dice a los niños A ver, ya no los engañas a los niños Ya se la saben, güey La verdad Le dice, a ver, niños A ver, a ver, tú ¿Qué te va a traer Santa Claus? ¿Ya saben lo que les va a traer Santa Claus? Y una niña, Lupita Ay, sí, yo Me va a traer una muñeca ¿Por qué? Papá Que la guardó en el clóset Ah, sí, la chingada A ver, tú Ah, pues a mí me va a traer un balón Porque ya vi a mi papá Que lo guardó abajo de la cama Y el biche Pepito, cabrón A mí me va a traer una bicicleta A mi papá se la guardó en los huevos Dice ¿Qué? Sí, se la guardó en los huevos Porque cuando le dije a mi papá Papá Dice, ¿verdad que este año Santa sí me trae mi bicicleta? Me dice ¿Tu bicicleta? Sí, mira, quita tu bicicleta, cabrón Mira, no Estuvo bueno Estuvo bueno Muy bonito Muy bien Ahorita continuamos con el indio Brian Vamos a un corte y regresamos Si tienen Twitter Entren en TV TeleHit Arroba TV TeleHit Y continuamos con la diversión Segundo mediante Brian Con el baromo Y Lalo Manzano Y ya estamos de regreso Una vez más aquí En el especial del humor De TeleHit 2015 Señoras, señores Es un placer para nosotros Llegar hasta todos ustedes Bandita, gracias por recibirnos En sus hogares Recuerden que si tienen Su internet prendido Y su teléfono a la mano O su computadora Métanse a Twitter Y mándenos mensaje A toda la banda Arroba TV TeleHit Para que nos sintonice En este momento Que tenemos El especial de comedia TeleHit 2015 Con los mejores comediantes De TeleHit Y nos quedamos a medias Con el queridísimo Indio Brian Mi querido Indio Brian Eres una banana dominguera Me gusta tu pinche rutina Acá moderna De los del flow Fíjate que yo alguna vez Yo alguna vez Sí soñé en encontrarme El pinche pitbull En el aeropuerto Que me dijera Ya tú sabes Ese fue uno de mis sueños Sí Sí, imagínate Que me dijera Ya tú sabes Y que yo no sepa Eso no está Ahí sí me cago Hasta acá cayó Hasta acá cayó Mi querido Indio Brian Bueno Ya que estamos En lo de los niños Mamás uno Rapidito Mamás uno No, no, no Mamás uno ¿A qué hay buffet, cabrón? Más respeto al indio Por favor Más respeto al indio Ah, hablando de eso No, porque tenga cara de pernego Oye Pero primero los del escenario ¿No? Si nos va a dar un chupetón Espérate, perro Ahora, dale otra Otra más, dale otra flora Ya se fue, cabrón Ya se fue Hasta la señora Hasta la señora dijo No, primero el público No quiero ocupar el lugar Jefa, acá Para que le demos con Tokio No quiso No quiso No, muy seria Jefa ¿Por qué estás muy seria? ¿A ti sabes por qué Las mujeres nomás Ven contar hasta el 68? ¿Por qué? Porque en el 69 Ya están en la boca ocupada Ya no pueden hablar Señoras y señores Un chiste bonito para la señora Un chiste bonito para la señora Para las amas de casa Hay que hacer un chiste familiar Para la señora Ahora le contamos uno Va, arráncate Señora, le contamos un chiste familiar ¿Sí o no? Para usted, para la casa Para que sea bonito, ¿verdad? Para que llegue a su casa Y dice, no Escuché un chiste bien bonito ¿A poco no hay jefas así Medio falsas? ¿A poco no? Pórtate bien ¿No? Brandon Alejandro Pórtate bien Bien de sentitas Pero las veces en la noche En la cama y las llegas Ándale, a mí solo se empujan Las manos Oye, dijiste chiste Ya no, ya no, ya no 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 Oye, ¿qué te parece Este chiste bonito? A ver, si no hay Un chiste bonito Eh, un cubano Le dice al otro Un cubano le dice al otro Oye, chico ¿Quién es el que anda Diciendo que tú hablas Como metralleta? ¡Ah, qué bonito! Hay un chiste blanco Para la cepa Échaselo blanco De cubano es bonito Échaselo blanco Le dice un cubano al otro Una voz Una voz Y se arriba a los novios ¡Qué bonito! La señora empieza a reírse La señora empieza a reírse ¿Uno muy tierno? Bueno, no sé si lo bueno Bueno, chico Ahí va Esto era un pollito ¿Qué pollito? Un pollito Este era un pollito Que se llamaba Resistol Un día pasó Enfrente de un conalepi Que se lo chingan Los alumnos ¡Qué bonito chiste! ¡Praya! ¡Praya! Estás bien pendejo, güey Si no fue bonito ¿Qué fue pa' qué De pebollito, cabrón? ¿Sabes qué fue lo único malo Que todos traen El conalepi? Perro, perro, perro Yo me sé uno De un pollito Está bonito Es blanco, bonito, tierno Es de un pollito Que respiraba por el culo Y un día Se sentó Y se murió ¡Ah! ¡Se hogó! ¡Se hogó! A ver Este chiste Es para usted Nada más para Todos los demás Chinguen a su hombre Eso es para usted ¿Ok? Llega el señor Con la esposa En la noche Y le dice Mi amor Mi amor Mi amor Y la otra Estoy muy excitada Estoy muy excitado Y le dice Ya, pues te felicito Por tu éxito ¡Ah! ¡Qué bonito chiste! Sí, sí Señoras y señores Ahora sí vamos a recibir En este escenario A otra banana dominguera Otro consentido De todos ustedes A toda la bandita Que nos está viendo Gracias por aceptarnos Gracias por reír Gracias por hacer De este mundo Un mundo mejor A través de tele hit Y de las sonrisas Que brindamos en este programa En este especial De la comedia Hoy vamos a recibir Al pueblo de la comedia Él es un verdadero Emisor De... De... ¡Chingue su madre! De ideas De ideas ¡El chiclero! ¡Chiclero! 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 Te presentamos a la jefa Doña Verdugo Mi mamá, güey ¡Ay, no, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué haces ustedes aquí? ¿Están chingando estos güeyes? Perdón, perdón No, no, no No, no, no No, no No, espérate Ella era la que nos estaba chingando No, güey ¡Para receta, cabrón! No, porque la ven así Medio gordita No, no A mí me gritó A mí me gritó ¡Pinche perro puto! Sí, sí A mí me dijo ¡Regrésate por donde veniste! ¿Qué culpa tiene la papaya de mi jefa? No, esta ya no cabes, güey ¡Por eso! ¡Por eso, güey! ¡Papá, ya hago la piel! ¡Tenemos guacal, güey! ¡Guacal! ¡Grito, re, eres en aqueico! ¿Ah? ¿Qué? ¡Pregues en aqueico! ¡Pregues en aqueico! ¡Sí, ahora felicidad! ¡Namá le voy a dar paletas ¡A las mujeres bonitas! Este... ¡Quédate con tus paletas! ¡No, cómo no! Mira que hay una bonita ¡Aaah! ¡Ahora una virgen! ¡Uy, ya valió, madre! ¡Para rezarle, no! ¡No hay virgen! Bueno, güey, que todavía no cumple las sus 18 años ¡Ay, no mames! Mira Yo decía, esa cara de pendejo sí tiene algo que ver, pero... Mira, chicleero Ah Allí estaba sentada una pero fue a hacer pipí y no quiere venir le da pena porque la estábamos chinga y chinga ¿Cómo se llama? ¡Vente, mi reina! ¡Vente pa' acá! ¡Vente a tu lugar! ¡Vente pa' acá! 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 ¡Mira! ¡Un aplauso a la flaca, por favor! ¡Es mi carnada, güey! ¿Es tu carnada? ¡Es mi carnada! Yo como veo, doy a ti te voy a dar unos condones para que viendan... ¡Ay! No, pues ya, ya, ya tiene peluche en el tablero la neta, sí, ya pelícanos en la costera como que sí Pelícanos en la costera ¿Qué nos has preparado para el día de hoy, mi querido chicleero? ¡Paletas, güey! Pues no mames ¿Qué no mames, chistorete? Sí, ¿cómo no? Oye, pero que la chupe y la paleta también ese también quiere chupar y ya te ven, güey, a ti te va a dar cara ¡Ah, no, tú estás cabrón, güey! ¡Déjate, doy esto! ¡Vamos, traves, chiquero! ¡Vámonos, chiquero! ¡No manches, no! Fíjese, mi mamá me decía a mi hijo, estudia estudia porque vas a acabar vendiendo chicles o diciendo pendejadas para idiotas ¡No! ¡Ah, no, no! Digo, mi mamá decía, güey es que las mamás son como clarividentes ¿A poco no? Te dicen, mi hijo, no corras que te vas a caer te caes, cabrón ¡Mi hijo, no te caes ahí que te vas a quemar! ¡Te quemas, güey! ¡Mi hijo, no te caes con esa vieja que es bien piruja! ¡Me casé! ¡Eso sí, eh! Desde que me casé todos los días hago el amor, ¿eh? ¡Ah, sí! Lo malo es que cuando llego a mi casa llaman a una hueva ¡Ah, es que dice mi vieja que no hace ser el amor! ¡Ay, chale! Lo que pasa es que ya es bien lenta porque luego ya acabé y ella apenas se va desvistiendo ¡Ah, es que cómo cambian las mujeres antes de casarse y después de casarse ¿Sí o no, chavos? ¡La neta! ¡Es más, levanta la mano los casados! ¿Somos los únicos pendejos? ¡Ojo, mojo, mojo! ¡Ojo, mojo! No, es que antes de casarte ¡Ah, cómo estás, Cedillo! ¿Qué pasó? Que se parece más a mojojo pero yo... ¡Mojojo, mojo, mojo! Antes de casarte ¿qué te dicen? ¡Ay, mi amor, chiquito, bombón! ¿Sí o no, güey? Bueno, es más hasta le nombra tu cosa ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¡Mi vida! ¡Ay, mi vida! ¿A tú y yo cómo le dicen? Cosita ¡Ah, tiene buena vista, cabrón! Al mío le decían Don Francisco ¿Por qué? Que fue un sábado gigante, ¿no? ¡Ah, bueno, yo qué, mi vieja! Luego le puso el amaranto que porque era una barra maciza de alegría Luego la humedad que porque cómo penetra ¡Ay! Un día le digo a mi vieja Ahora yo le voy a poner el nombre se va a llamar Parangaricutirimícuaro Me dice ¡Ay, oye, ese es un trabalenguas! Le digo ¡Psss! ¡Oh! ¡Ah, que estoy peligroso, hombre! Con decirles que tengo prepucio, pucio y pospucio No, pero eso era antes Ahora después de 22 años de casado llego y me dice ¡Hola! ¿Y tú Bin Laden? ¡Ah, chingada! ¿Y lo que por bélico? No, porque nunca lo encontraba, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bin Laden, güey! Oye, yo me pregunto ¿Cómo serán los piropos allá en Afganistán? ¿Cómo? ¿Qué le dices a una chava si anda tapada de acá arriba hasta abajo? Porque aquí vemos una chava y adiós mamacita en esa cola así me formo cosas poéticas, ¿no? Pero pues allá ni modo que le digas y yo ¡Ay, que esa era tan bonita! O que le dijeras ¡Esa se da así la plancha matarile,ile,ile! ¡No! Imagínate que te contestara ¡No! Plánchala cuando tú quieras porque yo soy maricón ¡Ay! Oigan, no manches, güey ¿De dónde sale tanto puñalse entre ellos? No se reproducen, hijo Van a ser como los búlgaros les echas leche y brota Pues ya ven, ahí están todos los actores que nos están diciendo ¿Para qué lado? El Tiziano Ferro El Ricky El Manzano ¡No mames! ¡Ay! ¡No, ya, ya, ya! Ya, ya, ya pásale, Gordo Gracias ¡Porque la agresión! ¡Oye, la agresión! ¡Qué bonito! Gracias, gracias ¡El aplauso para mi querido Chiclero! Bueno, Chiclero Ahora sí, señoras, señores Después de haber visto el stand de cada uno de todos los exponentes que estamos hoy aquí en este programa vamos a empezar con un ligero concurso de chistes ¡Cuidado, saco un ojo, güey! Sí, igual pensar en la Tucci Pop Vamos a arrancar con los chistes ¿Ya vieron el stand-up? ¿Les gustaron los stand-ups? ¡Sí! Chingones, ¿no? Espera, espera, la foto de enero Ah, sí, foto, foto ¿De enero? Claro ¿Febrero? ¡Ay, güey! ¿Te trajiste la de tu papá, cabrón? Nada más abres el escape y sientes el vao Ahora sí vamos a arrancar con los chistes ¿Quién dijo yo? ¿Quién arranca? Por jerarquía Por jerarquía ¿Eso es malo? ¡Por helades! ¡Por helades! ¡Chiste, perro! ¡Chiste! ¡Perro chiste! ¡Güeyo! El perro no voy a hacerme pa' aquí al final y yo no nos dure ¡Órale, una vez! Pero antes de tu chiste otro piropo Hoy es el programa del piropito ¡El piropito, güey! ¡Órale, joven! Ya que estabas enojado ya no querías venir te voy a ser uno bonito, mami ¿Ah? Te vas por la sombrita porque por el sol se derriten los bombones ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Que sea chiste con piropo! ¡Chiste con piropo! Ahora sí, arreglómelos con los chistes ¡Ya se le acabaron los guarros! ¡Los guarros, ¿verdad? Este... Él era bonito es de un niño que estaba en la escuela y estaba haciendo su examen para pasar el tercero o cuarto y estaba la maestra ahí y el chavito se escupía la mano y se echaba saliva así en el pelo y seguía y la maestra desde lejos clicándolo dijo y luego el vato cae venga su madre y la maestra pues ya giñó dijo no, pues voy a licar ¿qué onda con el... pues el chipayate? y ella le dice ¿qué pasó, morro? aquí nomás maestra y dice pues te estoy viendo te estoy licando desde lejos que te escupe la mano y te está saliendo en el pelo ¿qué es lo que es rollo, cae? dice no, maestra es que quiero pasar de año así, maestra y así vas a pasar de año sí, maestra anoche ahí que mi mamá le decía a mi papá ponle saliva en la cabecita para que pase el aplauso y vamos a otro corte señoras y señores en este no se despeguen de su pantalla seguimos con el festival estás viendo especial gracias gracias